El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó el caso de la muerte de 49 menores de edad sucedido el 5 de junio del 2019 en la guardería ABC y criticó la impunidad que existió para los responsables que fueron vinculados a la entonces primera dama Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nález García, descartó la posibilidad de que se abran más rondas de licitación petrolera hasta que las empresas privadas empiecen a dar resultados. Con 431 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este martes reformar los artículos 343 bis y 343 ter del Código Penal Federal para incrementar los años de prisión a quien cometa el delito de violencia familiar. El Ministerio del Interior de Chile informó que 283 personas fueron detenidas durante las manifestaciones en las principales ciudades del país. El partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, el Likud, aventaja a su rival Benny Gantz tras el tercer duelo electoral en menos de un año en Israel, que deberá poner fin a la crisis política. El número de casos confirmados de los nuevos contagios por coronavirus en Japón se elevó a 980. El Departamento de Seguridad en Washington anunció que cerrará sus puertas por 14 días, ya que uno de sus colaboradores asistió a un centro de cuidados donde estaba internado un paciente por coronavirus. Notimex, comunicación global.